¡Suscríbete al canal! Voy a empezar con las cosas que no son de Barbie porque son menos cosas Y bueno, lo primero es esta, es una Raggedy Ann, me encantó esta Raggedy Ann Vean su ropita, trae este adelantar y la otra está como tipo falda, muy diferente a la que normalmente trae O sea, los colores son típicos de la Raggedy Ann, pero el vestido es diferente al que típicamente normalmente trae Entonces está bien bonita, me encantó Vean, trae unos corazoncitos aquí en su delantar, está súper bonita Pues bueno, pues es esa Y también encontré esta, que esta es una muñeca que se llama Jody de 1975 O sea, esta es antigua, es como del tamaño de una Skipper, no es del tamaño de una Barbie, es como del tamaño de una Skipper Es de 9 pulgadas, si no me equivoco Venía con este vestido, como que alguien se lo hizo, pero está súper bonita O sea, bueno, para mí está súper bonita, vean su cara, está esta linda Este, creo que está muy bien hecha y bueno, es de los 70's, es de 1975 Y traía ese tipo de piernas que se le doblaban, pero escuchen como se oye, o sea, bastante ¿Escuchen? Pero es que es el mecanismo que traían antes, era muy diferente Entonces yo como que estaba muy padre, porque pues podía sentarle y todo Y pues en esa época, pues no era así como que había los juguetes que hay hoy Entonces esto era como que algo muy muy padre para esa época Entonces bueno, pues me encantó, la vi y inmediatamente la agarré No sé ahora quién era cuando la vi, pero sí me pareció linda Entonces bueno, pues me la traje, porque obviamente no será obvio que era antigua Y vean a quién encontré, encontré a Brandy Si recordarán a Brandy, ya la tengo de hecho en mi TikTok Que estoy como la hora de Juan, por si quieren seguirme Subí un video de Brandy bailando, porque tengo mi muñeca Brandy Y bueno, pues encontré otra, pero pues no la quise dejar, porque pues me encantan las Brandy Me encanta su cabellito, sus ojitos, o sea, todo está bien bonito, vean sus aretes Y pues trae su ropa original, entonces bueno, no trae sus zapatos, pero pues no importa Está en perfectas condiciones fuera de eso, entonces bueno, pues me encantó Y pues me la traje a Brandy Me encanta Me encanta Y bueno, también encontré una Skipper Y pues ya saben, Skipper tengo un montón Pero encontré este, dije bueno, me la llevo, está bonita Pero sobre todo su bata Ella más que nada me la traje por su bata Vean, trae como una batita, una pijamita de waffles Waffles de corazones Vean qué bonito Y bueno, es de esas de sus piernas articuladas Entonces pues está muy muy padre Es esta Pero sí, ella más que nada me la traje por su ropita Hay que peinarle y así, pero pues bueno Está muy linda Eso sí, me traje esta Skipper Y vean aquí la encontré Nada más que ella no trae su ropa Le voy a poner ropa y seguramente la vean en mi Instagram O en mi TikTok también Pero vean, es Lizzie McGuire Solo hay que ponerle una ropita y va a quedar en perfectas condiciones Me encanta No lo podía creer haber encontrado esta Y bueno, esta nada más dice Disney Pero pues es de los 2000 Inicios de los 2000 Que era cuando estaba súper popular ese programa Pero me encantó haber encontrado a Lizzie McGuire Que tenía muchas ganas de una muñeca de Lizzie McGuire Y por fin se me hizo Por fin se me hizo Por fin se me hizo Entonces pues qué padre Solo que necesito su ropita Necesito encontrarle su ropita O ponerle una ropa de Barbie, no importa Pero lo bueno es que ya la tengo Y ahora vamos con unas Chelsea's que encontré Porque sí encontré algunas Chelsea's Y bueno, la primera Chelsea que encontré fue esta Y igual, hay que peinarlas porque vean esos pelos Vean esos pelos Anda súper grañuda Pero vean, trae esta ropita así como en naranja Y trae las piernitas así como si trajeran mayones rosados En rosita Entonces bueno, pues es así Está bonita Trae unos corazoncitos O sea, nada más que tengo que peinarla Pero pues va a quedar bonita Y esta otra lo mismo Vean esas greñas Pero está bien bonita Vean, todavía trae sus lentes originales Entre la cabellera esa que trae Trae sus lentes originales Trae su faldita todavía Trae sus zapatitos O sea, esta está súper linda Es una amiguita de Chelsea Entonces bueno, pues también dije No, también me la llevo porque está en buenas condiciones Lo único que hay que lavar, obviamente Peinarla, pero pues va a quedar linda Y vean esto Estoy fascinada con esta Chelsea Me encanta su cara La siento muy diferente a las demás Chelsea Y aparte vean, es una futbolista Chelsea futbolista Y vean Tiene la piernita que le haces así Y como que tiene este movimiento Como que está jugando soccer Para que le dé la pelota Me encanta Está preciosa Y pues trae este Vean, trae sus Sus rodilleras En la parte de abajo Y luego trae este otro arriba O sea, está preciosa Trae sus tenis Su trajecito No, esta me encantó Vean eso ¿Cómo se llama? Rodilleras, espinilleras No sé No sé No sé Pero trae esas cosas para jugar soccer Y está muy padre que las traiga De hecho trae las dos Vean Trae las abajo de esta La otra Pero está bien bonita Me encantó esta Chelsea Creo que está muy bonita Lo único de esta Es que no dobla la otra pierna Solo se le mueve esta Esta otra No se le mueve O sea No se le mueve Está bien raro Nada más una pierna se le mueve Hay que pararla porque ella no se va a poder sentar Y encontré también Esto Vean esta Qué bonita Esta me encantó Es una Es una amiguita de Kelly Y vean Es articulada Tiene articulación en las piernitas Y me encanta que es morenita Está preciosa esta Estoy fascinada con ella Y bueno Pues es así Me encanta Pero este vestidito Creo que este vestidito Es de otro tipo de muñeca Así nomás dice Mary China Porque siento que le queda un poquito O sea, sí le queda Pero siento que está un poquito grande Como normalmente los vestidos de las Kelly Están como más chiquitos Pero no importa Se ve linda Y me encantó la muñeca Y por eso me la traje Pero vean el color de labial Está preciosa No, me encantó ella Vamos a ponerla ahí Con Brandy Y encontré esta otra Esta otra también está bien bonita Y vean Esta trae un muñito Y trae esta como tipo Pijamita de Hecha de Como de terciopelo No, de Franela Creo que se le llama Es como una tela muy suave Vean aquí Trae un encaje Trae mariposas Está súper bonita Y una vez más Está súper guiñuda Hay que peinarla Voy a ponerla a ella Ahí Y ahora vamos Con los personajes De Loving Family Que encontré Una vez más Encontré a este papá Que siempre lo encuentro Y bueno Pues es este Vean Se le doblan sus piernitas Y así Pero sí Es este El papá de Loving Family Vamos a ponerlo ahí Y encontré Esta niña Que también Ya la he encontrado Varias veces Pero pues igual Siempre que encuentro Loving Family Me los traigo No importa Que ya los haya encontrado Antes Y encontré El niño También de Loving Family Y es este Que también Ya lo he encontrado En ocasiones Entonces bueno Ella necesita sus chongos Por estar el pelo así Pero ella con sus chonguitas Se va a ver linda Pero sí Vean Encontré al papá Y los dos niños Vamos a sentarlos Allí Y lo último es este Y vean Qué bonito Es uno de los duendes De Blanca Nieves Y bueno Pues aquí dice Disney Está bien bonito Y creo que este Viene siendo Happy El que ¿Cómo se llama en español? ¿Feliz o contento? No sé En inglés es Happy Creo que él es Happy Porque está súper feliz Pero sí Eso es lo que encontré En esta ocasión Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cuál fue su favorito A mí me encanta La Chelsea Esa de fútbol Pero está como bien raro Que no se le dobla Su piernita La verdad Pero de todo Estoy fascinada Con la Lizzie McGuire Necesito poner la ropita Pero estoy fascinada Con ella Y también Esta muñequita Esta muñequita Está preciosa Me encanta ella Y me encanta que sea articulada Entonces bueno Esos son mis favoritos En esta ocasión Pero déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos